¿Qué pasaría si te miras al espejo por 24 horas? Amigos, estuve investigando y viendo videos acerca de gente que hacía esta clase de experimento en donde se miraban al espejo por 10 minutos. Pero me puse a pensar, ¿qué pasaría si te miras al espejo por más de 10 minutos, por 24 horas? Si se supone que con 10 minutos empiezas a sentir como tu cuerpo, como tu rostro se empieza a deformar, empiezas a alucinar supuestamente, entonces ¿qué podría pasar si me miro al espejo por más de 10 minutos? Si me miro por 24 horas, ¿qué pasaría? Me teletransporto, atravieso el espejo, empiezo a ver cosas extrañas, no sé. Entonces me di a la tarea de cumplir este experimento para que ustedes puedan observar qué es lo que pasa si te quedas mirando al espejo por 24 horas. Obviamente tuve que adelantar el video porque no se la van a pasar aquí 24 horas, si no, imagínense, el video duraría 24 horas y pues nadie quiere ver a un tipo sentado mirándose al espejo por 24 horas. Entonces pues lo adelanté para hacerlo lo más corto posible, amigos. La verdad que las imágenes que van a ver a continuación son bastante, pero bastante, pues, desgarradoras. No sé, no sé qué pasó cuando terminaron las 24 horas, me sentí muy extraño, no sabía dónde estaba, no sabía qué pasó. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Amigos, ¿qué pensaron? ¿Que me iba a quedar ahí sentado 24 horas mirándome al espejo perdiendo el tiempo? Pues la verdad no, no se crean ese tipo de videos en donde se miran al espejo y supuestamente empiezan a alucinar y que empiezan a ver su rostro deforme y que empiezan a temblar y hacen cuantafaramaya con tal de que el video se vea, uy, ultra, ultra real. Pero pues todo es falso, amigos, no pasa nada. Puedes quedarte todo el día mirándote al espejo o puedes quedarte una semana mirándote al espejo. No va a pasar absolutamente nada, simplemente vas a perder tu tiempo. Y bueno, eso es todo lo que va a suceder. Simplemente vas a estar ahí perdiendo tu tiempo mirándote al espejo y no va a ocurrir nada extraños. Así que si ustedes quieren intentarlo, háganlo. Como les digo, no va a pasar nada. Los videos que han visto en internet son totalmente falsos. Así que pues yo aquí les digo la verdad, la neta, no les voy a mentir. No me voy a pasar ahí 24 horas una semana viéndome al espejo perdiendo mi tiempo. Así que no se dejen engañar y bueno, amigos, pues qué más les puedo decir. Muchas gracias por haberse quedado al final de este video. Suscríbanse si les gustó este videíto y dejen su like, dejen su comentario. Si ustedes lo han intentado o si ustedes sí han experimentado cosas extrañas o paranormales al mirarse al espejo. Dejenme ahí su opinión, ahí en los comentarios. Y bueno, nos vemos en otro video. Bye.